y bueno, hoy vamos a presentar un producto, vamos a presentar un producto que se llama Ultratin, que algunos de ustedes ya conocen, algunos de ustedes ya han usado, varios de ustedes, algunos probablemente solamente lo han visto pasar o lo han visto, lo han escuchado nombrar, pero hoy me gustaría que con esta presentación pudiéramos todos tener un poquito más de conocimiento de este producto, es un gran producto que nos puede ayudar a solucionar cosas y de manera increíble, tengo entendido también que nos va por ahí, nos va a colaborar el buen Lalo Bailón de Oaxaca con alguna parte de su experiencia y cómo él maneja el producto, entonces vamos a empezar con Pepe Canedo, Pepe Canedo es un gran comunicador, y también ahora se ha convertido en uno de los pilares en el área comercial en Blender. Entonces, pues Pepe, te cedo la palabra. Perfecto, pues muchas gracias Daniel, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, la verdad es que efectivamente como dijo Daniel, este producto es un producto muy muy interesante y que creo que, aunque ya lo verán durante la presentación, está principalmente especificado o pensado como un mortero de reparación, tanto en concretos nuevos como en concretos viejos, y sobre todo Eduardo, que nos va a compartir mucho de su experiencia, que creo que va a ser muy nutritiva para esta presentación, lo ha podido utilizar no solamente como un mortero de reparación, sino también como un acabado final que tiene muchísimas aplicaciones, entonces, pues bueno, yo empezaré con la parte, la parte un poquito aburrida y un poquito, este, que tiene que ver más con la, con la parte técnica de cómo está fabricado, etcétera, este, para qué se utiliza y cuáles son sus beneficios y toda esta cuestión, y después entraremos a la parte que nos quiere compartir Eduardo de su experiencia con este producto. Bueno, pues empezamos, a ver, bueno, la descripción del producto, el Ultratin es un, un sistema de nivelación monocomponente, este, está hecho con, con, con polímeros reforzados de alta resistencia, es un, eh, mortero de nivelación sin contracción, como, como lo comentaba hace un momento, y, eh, es para, para trabajos sobre todo de, de, de espesores delgados, para que no afecte nuestra, nuestra obra. Parte de los, de los beneficios es que origina una, una superficie fuerte y, y durable, este, tiene mucha, mucha resistencia a la compresión, lo que lo hace, eh, un producto que, de muy, de muy buena calidad, y que nos puede ser de alta utilidad para, para este tipo de reparaciones, sobre todo, en, 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 en espesores pequeños. Y, bueno, aquí también una de las ventajas que tiene es que es ideal para recubrimientos que requieren acabados finos, como ya lo, lo habíamos comentado, eh, únicamente, únicamente se mezcla con, con agua, y, entonces, su preparación es, es muy sencilla y es muy amigable. Solo requerimos de una, de una, este, cuchara y un, una cuchara y un, eh, una cubeta con agua para, para poner el producto y poder, poderlo, poderlo mezclar. Eh, su fraguado es rápido y alcanza resistencias, eh, a, a, al poco tiempo, resistencias tempranas. Eh, una de las, de los beneficios que tiene adicionalmente a que lo vendemos tanto en, en, en color natural o color, color concreto, y se le puede mezclar también con, con lo que es el ultratin, que ustedes ya, ya conocen. Eh, digo, con el, perdón, con el natural stain, que son los ácidos que tenemos en nueve colores y con los veintiún colores del natural dice que también manejamos en nuestro, en nuestro catálogo. Y, aquí, por ejemplo, hay una, una, quiero compartirles una, una fotografía del antes y el después de una, de una obra que hizo Eduardo, precisamente, este, con el, con el ultratin. Y, aquí, si ustedes lo aprecian, eh, tenemos, eh, ultratin de colores también, que los podemos, los, los manejamos de, de fábrica. Y, otra de las ventajas también para darle color al ultratin es que se puede, eh, mezclar con el color max. Eh, lo tenemos disponible en, en, en bultos de veintidós punto siete kilos. Eh, y este, este, el rendimiento es, eh, aproximado es de tres punto cinco, tres punto seis metros cuadrados a un espesor de tres milímetros. Obviamente, pues, el rendimiento, eh, varía dependiendo del espesor de la superficie que estemos, eh, 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 arreglando. Eh, los colores que manejamos, eh, de, de, de línea son los mismos dieciocho colores que actualmente tenemos en el color Hardener y en el, en el, en el recover, eh, y en el repair. Todos los, los colores, eh, pues, pues, que pueden ustedes tener, perdón, que pueden ustedes tener son los, 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 perdón. Disculpa que te interrumpa una pregunta. Dime. Este, sobre qué superficie, sobre superficie también, obviamente preparada y, y lijada, si se puede poner encima de un piso de cerámico o solamente sobre piso de concreto. Mira, los, sobre los pisos de concreto, eh, obviamente apoyándote con el, con el blender bond, y puedes tener una adherencia, una adherencia adecuada y lo puedes colocar. Cuando utilizas, eh, o lo vas a poner sobre pisos cerámicos, te apoyas con el blender bond, pero es necesario aplicar una, una malla, eh, la malla de fibra de vidrio para que, para que puedas garantizar la, la, la adherencia. El blender bond, la, 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 la cinta, digo, la, la, la malla, eh, de fibra de vidrio, y después colocas el ultratin. Ok, vale, gracias. De nada, de nada, de nada. Oye, para agregar a lo que estás comentando. Mande. Perdón. Perdón, perdón, este, para agregar a eso que comentaba y estaba comentando, eh, respecto al ultratin, efectivamente es ideal hacer, o sea, sí lijar perfectamente los cerámicos para que puedan, para que se pueda adherir el producto. Eh, hay, hay algunos cerámicos que incluso, la malla siempre es una, una muy buena idea, sin embargo, un cerámico sí, sí te puede ayudar con el, o sea, sí, sí te puede, sí se puede colocar sobre un cerámico siempre cuando tenga una superficie de anclaje, ¿no? Entonces, digo, nomás para dejarlo acotado. Así es, digo, al igual que, al igual que sucede sobre, sobre un concreto, es decir, si, pensando en un supuesto que pudiera haber un, eh, un sellador, eh, lo ideal sería retirar el sellador para que, para que garantices la superficie de anclaje. En esos mismos términos creo que, que también es importante mencionarlo. Muy bien. Pepe, agregando un poco a la, a lo que estás comentando, cuando hay un piso cerámico también es bueno picarlo, picarlo o, o desbastarlo para que el, el ultratin tenga la perfecta adherencia. Sí, claro, es lo que, lo que comentaba Daniel de lijarlo, sobre todo entre, entre más, entre más, eh, el piso cerámico hay de varios, digamos, niveles de, de, de porosidad. Hay unos que son casi, casi como cristal, es decir, el poro está totalmente, totalmente cerrado. Eso, esos, esos, esos cerámicos es los que más importante tendríamos que picar o que lijar para garantizar la adherencia. Hay otros que tienen una mayor porosidad y, este, y aunque es, es, es bueno siempre lijarlos. Hay algunos que, hay algunos que, inclusive, podrías omitir el tema de la lijada, los que son, los que son casi como, como si fuera un tabique, que tienen la porosidad muy abierta. En ellos, pues, puedes tener la adherencia, la adherencia correcta, pero nunca está de más darle una, una, una lijada para abrir el poro, por supuesto. Bueno, eh, con respecto a, a los colores, vamos, el, el tema de, de los colores adicionales, si alguien requiriera algún color especial, se puede, se puede igualar y se puede mandar fabricar, obviamente, con la autorización, al igual que sucede con el Hardener y con el Recover. Si es un color que no tenemos de línea, eh, hay un, eh, hay un, eh, un requerimiento que es, es necesario para cuando se hacen colores especiales, para que la máquina pueda hacerlos y pueda jalar el, el material, tiene que ser un mínimo de veinte, de veinte bultos, pero, eh, podemos hacer colores especiales también hechos, eh, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Sí, si me das oportunidad de decir algo ahí, también, ahora, es importante que sepan que el Ultra Team, lo podemos, lo tenemos en, en bases blancas, este, básicamente, también, y ustedes pueden comprar la base blanca y el color, tenemos una gama de colores, este, de más de dieciocho colores en colores, en, en pigmentos integrales de líquidos, y son especiales para este tipo de productos. Es vaciar el producto, son quinientos mililitros en un, en un botecito, se vacía, y tú puedes obtener las coloraciones adecuadas al, 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 a tu, a tu obra. O sea, incluso es, en mi opinión, es mucho más conveniente tener unas, tener un, un stock de, de producto en base blanca y que tú la vayas pigmentando, este, y que tú puedas acostumbrar a tus clientes a usar estos, estos tonos para que te, para que te puedan dar esta, para que tú tengas la versatilidad con el cliente, ¿no? No, 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 no tengas que estar esperando a que te igualemos un color. Sin embargo, por supuesto, cada vez que, si tú lo, si tú lo requieres, también te lo podemos vender con el, con el, con la base de color. Pero bueno, para que lo tengan en la, en la mente, es, te da mucha versatilidad tener estos productos, este, ya en base blanca y con los pigmentos a un ladito, ¿no? Pero bueno, gracias, Pepe. Exacto, no, de que, gracias a ti, de hecho, para allá, para allá íbamos, esa, esa parte de, de la versatilidad de los colores, cuando se manejan de línea y ya vienen integrados en el, en el bulto, es una de las, de las opciones, pero otra de las opciones de coloración, como, como ya lo platicábamos, es, sea en color blanco o sea en color natural, se le pueden aplicar los oxidantes y se le pueden aplicar los naturalidades, lo que nos da otra variedad de colores, este, mucho más amplia, y adicionalmente, este, se puede mezclar, que era la siguiente diapositiva, que es lo que comentas tú, Daniel, se puede mezclar con color max liquid, que también lo tenemos en, en gran variedad de colores, entonces, la, sobre todo, este, este, este producto o esta mezcla de productos, que es la utilización del ultratin con el color max liquid, este, lo hacemos sobre todo con, 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 como dices, con el, con el ultratin base blanca, pero se puede hacer con base blanca, se puede hacer con base natural o base gris, este, Y al momento de mezclar los 500 mililitros que tiene la botellita del ColorMax, se le reducen a los 4 y medio litros que se utilizan por bulto para hacer la mezcla. Entonces digamos que serían 4 litros de agua, medio litro de ColorMax Liquid y se hace la mezcla con el Ultratin. Bueno, la aplicación del Ultratin, que es la parte como que nos va a detallar y que nos va a explicar muy bien con base en su experiencia este Eduardo. Se conjuga con otros productos que nosotros manejamos, que es el Blender Citrus para toda la parte de la limpieza y el quitar grasa y cualquier rastro de polvo que pudiera haber sobre la superficie sobre la que vamos a aplicar. Obviamente se utiliza también el Blender Bond como el adhesivo que garantiza la adherencia. El Ultratin es el producto que pues estrella, que ya hemos manejado y les he platicado de todas las variedades de color que se le puede hacer. Se puede oxidar, se puede utilizar con fibra, sin fibra, etcétera. Y posteriormente al acabado, pues se puede utilizar el Silacril, ya sea del 25 o del 30%. Bueno, pues ahora sí viene la parte en la que Eduardo nos va a hacer favor de compartir su experiencia. Muy bien, muy bien. Pues bueno, voy a compartir ahorita en pantalla la presentación que nos hizo favor de compartir Eduardo. Y Eduardo, pues quedamos, quedamos pendientes. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias Pepe. Buen día a todos, compañeros. No sé si se me escuchen bien porque ando fuera de la ciudad y aquí la señal se corta un poquito. Este, bueno, pues yo soy el arquitecto Eduardo Bailón. Este, mi negocio es concreto decorativo Oaxaca. Es un negocio que tengo desde el 2004. Ya tengo prácticamente 16, 17 años con esto. Empecé con los oxidados, después los estampados y ahora los microcementos. Este, mis palabras están más enfocadas como distribuidor. Obviamente soy distribuidor Blender aquí en el estado, en Oaxaca. Mis palabras van más enfocadas a los que nos escuchan, que son distribuidores, que son vendedores y todo esto porque considero que Lultatin es una, es una, es un producto muy, muy bueno. Todo lo que dijo Pepe, Daniel y Beto, todo, todo, absolutamente ni una coma está de más. Es un excelente producto. A mí en lo personal me encanta. Y, y los que ya tienen venta de, de los productos Blender, pues ya se han dado cuenta que, pues el estampado es el, el, el número uno en ventas. Sin embargo, yo tiene aproximadamente unos tres años que, que, que empecé a meter el Ultratin. Este, y, y las ventas, la verdad, son las que más crecimiento sostenido tienen. ¿No? O sea, el estampado se sigue vendiendo muy bien, con poca publicidad. La gente llega, se lo lleva, te contrata. El, el microcemento, el Ultratin necesita un poquito más de publicidad, pero es un producto bastante atractivo que se vende muy, muy, muy bien. La gente te compra la idea y todo. Entonces, la, la chamba que, que, que me toca a mí hacer aquí para reforzar a mi buen amigo Pepe, es este, la parte técnica. Entiendo que ellos han desarrollado un producto excelente en laboratorio y yo, pues me he dado la tarea de, de, de aplicarlo, ¿no? En todo lo que, de mis clientes, que todo, todo lo que llega yo, yo les recomiendo y, este, les hago pruebas y les pongo y, y, y todo siempre ha sido con resultados excelentes. Excelentes y no buenos ni muy buenos, sino excelentes. Entonces, les voy a pasar, eh, un, un procedimiento que es bastante sencillo para que ustedes vean, eh, los, lo, lo fácil que es aplicarlo y, este, y comiencen a, a ponerlo en su, en su, en su negocio, ¿no? Les garantizo que no se van a arrepentir. Es, es un excelente producto y, este, y hay, hay un nicho importantísimo porque yo antes del Ultatim probé una o dos, este, una o dos marcas de, de autonivelantes y según microcementos que no se prestan para nada. Entonces, si quieres, pon la primera, este, Pepe, la del proceso, aquí. Entonces, este, yo probé muchos microcementos y que sí, funcionan con su, sobre todo los autonivelantes, son los que más, más publicidad tienen, ¿no? Que ya hay un funcionamiento autonivelante y que lo ocupan para los pisos epóxicos. Y digo, el Ultatim también sirve para eso, dando más resistencia que, que el autonivelante. Pero el autonivelante no tiene la, la posibilidad de dar acabado final, que es la parte que, que yo he aprovechado y descubrí y aproveché en el Ultatim. El Ultatim, como, como bien lo dicen, lo dicen todos los, los de Blender, es, es, este, un renivelador. Yo al inicio así lo ocupaba y, y aprovechaba para darle el acabado en el gris natural que lo trae. Y, sin embargo, ahora, este, he encontrado una pequeña forma de darle, darle un, un mejor acabado sin necesidad de otro producto. Y, este, y me ha dado muy buenos resultados. También, en la mayoría de los casos, lo ocupo como base del microtop, ¿no? Es, 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 es también un, un gran porcentaje de uso en el que ocupo el, el natural como base del microtop. Como todo en, 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 en cualquier proceso de cualquier, este, producto, lo ideal es, lo, lo principal es la limpieza. Entonces, el primer paso que yo ocupo, hace rato preguntaban que dónde se ha aplicado. Yo lo he aplicado sobre concreto rústico, es el uso más común. Gente que tiene el piso rústico para recibir loseta, pero que por X o por Y, este, ya no, a veces no les alcanza para la loseta. Otras veces, este, no es por dinero, sino simplemente, o sea, esencialmente para tener el acabado en concreto, que, pues, todos sabemos que es tendencia mundial, que, que todo mundo tiene un acabado en concreto y, sobre todo, a veces, sin juntas, ¿no? Entonces, lo he aplicado en rústico, lo he aplicado en pisos pulidos de cemento, como los que ocupamos para oxidar. Los he puesto sobre losetas cerámicas, este, también exactamente, en la loseta, cuando no está muy brillosa, lo he puesto directo, directo. Le pongo el blender bone y pongo el ultatín. En otras que las veo muy brillosas, sí les, les, este, les desbasto con el disco de diamante, les raspo para crear el área de adherencia, como decían, este, Tepe Daniel, y, este, y, y le pongo encima. Al inicio, ocupé una malla, pero, a mí, en lo personal, este, no me, no me funcionó mucho porque, a lo mejor, estaba muy delgada o muy chiquito los cuadritos y me, me era contraproducente. Me animé a ocuparlo sin malla sobre loseta y me ha funcionado excelentemente bien, supera las expectativas de, 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 del proveedor, en el, en el caso de, de las fisuras de las juntas y todo eso sí me preocupaba al inicio. Pero, ya les digo, ya tengo tres años y que lo he aplicado así y no he tenido absolutamente ningún problema. Eh, lo he aplicado sobre madera, incluso sobre muros de tabla roca, obviamente, sobre tapas de cocina, este, vaya, lo único que me falta es aplicar sobre cristal, yo creo, pero bueno. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer es, como decían, si tenemos un piso rústico, es el piso ideal porque, eh, al estar rústico tiene mayor superficie de anclaje, está el poro más abierto. Si es un piso pulido, pues hay que limpiarlo con tíner, quitar pintura, todo lo que no esté bien anclado para que el piso se, se ancle. Yo incluso lo lijo perfectamente el piso antes de, de empezarlo. La, la idea es tener una superficie limpia y libre de grasas, sobre todo, ¿no? Lo he puesto también que quede como referencia sobre muros pintados. Lo que hago es meterle la cuña bien, bien a la pintura y quitar lo que esté flojo. Si no está nada flojo, también hay, hay muros que, eh, este, he puesto un tretín que tienen dos años y todo sobre, sobre muros pintados y, este, y sin ninguna bronca. No he tenido que retirar completamente, como les decía, para mí el producto supera las expectativas. La, la siguiente, porfa, por favor. Aquí en esta, de hecho, la aplicación es bien, bien sencilla. Nosotros la experimentamos con mi maestro, que mi maestro lleva 15 años conmigo. También le encanta, este, a mí me encanta experimentar y hacer un chorro de cosas con, con los productos. Y este, y él pues me, me, me sigue, está igual de loco también y, este, entonces, esta, esta aplicación que yo les voy a mostrar, este, este, es la, la final, a la, a la conclusión a la que llegamos hace aproximadamente como un año, año y medio. Cuando, cuando uno le promueve a los maestros el, el uso de, del ultratín, este, pues cada quien tiene su forma de pulir, ¿no? Y hay unos que logran sacarle un buen pulido al ultratín y hay otros que definitivamente no pueden. O sea, una mano de obra tradicional le va a ser difícil porque, por toda la arena sílica que trae. Pero, este, con un poquito de los tips que les voy a dar, ustedes lo pueden ofrecer al maestro albañil. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de ofrecerlo al maestro albañil? Dentro del área de, de las ventas aquí de, de nosotros. Pues aquí en Oaxaca hay más maestros albañiles, bueno, en todos lados que arquitectos y todo. Y, y les decía, hay mucha mano de obra diferenciada, ¿no? De maestros que pulen de una manera, otros de otra muy diferente. Y, este, al, al nosotros enfocarnos a los maestros y las capacitaciones que les damos y todo, yo les vendo la idea de que, de que pueden lograr acabados muy, muy padres, muy, muy actuales, muy contemporáneos, haciéndolo ellos mismos, ¿no? Necesitan la, la mano de obra de un pastero, de, de un tablarroquero, que son los que tienen la mano más educada para hacer un acabado tipo paladio, tipo, tipo cualquier pasta, ¿no? Sino con el mismo ultratín lo puede hacer el albañil. Y, ellos aprenden un, 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 una, una, una fortaleza más en su trabajo. Y, nosotros nos hacemos de un cliente. Y, un maestro albañil, pues, cuando aprende a ocupar el ultratín en un muro, seguramente en todas las obras que estén en el año, nos, 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 este, nos recomienda y nos manda a su, a su patrón para seguir utilizándolo. Eso es lo que me ha dado cuenta, por eso las, las ventas de ultratín se han hecho exponenciales, ¿no? O sea, hace un año vendíamos el, el 5% de las ventas totales y ahora ya representa aproximadamente, yo creo que entre un 30, 35% de, de las ventas totales entre estampado, oxidado y, este, y microcementos. Entonces, en esta primer capa, como pueden ver, como lo explicó Pepe, o sea, lo, ya que está limpio, ponemos nosotros nuestro blender bond directo, ¿no? Sin diluir, siempre, siempre tiene que ser, es un excelente producto también el blender bond. Yo lo he ocupado también entre elementos estructurales de losas y castillos en uniones y es un excelente producto. Este, siempre hay que ponerlo directo, no hay que dejarlo secar e inmediatamente poner la capa. Yo ocupo el ultratín con fibra, porque tienen también el ultratín sin fibra ellos. Ahorita vamos a ver que yo se la quito, pero prefiero tener ultratín con fibra porque, este, pues, para mí es, es, es más fuerte, aunque cuesta trabajo pulirlo con la fibra. Por lo tanto, vamos a hacer la aplicación en dos capas. La primer capa la vamos a aplicar, este, tal y como viene el producto. Nosotros le ponemos entre 5 y 6 litros de agua al, al, al bulto. Siempre se debe de ocupar batidor. Yo supongo que por la composición del, del bulto, de los elementos que tiene, si no le metes batidor a, a la preparación, este, te quedan como burbujas que, que salen a flote una vez que lo, que aplicas la primer capa, le, le quieres pulir, salen como unos grumitos que son como, precisamente como burbujitas. Entonces, mientras lo metas en el batidor y le des un buen tiempo de, de batido, no vas a tener ese problema. Entonces, la primer capa se aplica, como ven ahí en la, en la imagen, mi maestro no se está complicando, o sea, él está embarrando. ¿Cómo controlamos el espesor? Si a un milímetro, dos milímetros, tres milímetros, no podemos simbrar ni poner una maestra de nivel para, ni un hilo, pues vaya, porque no, un clavo, cuando lo ponemos para poner un hilo a nivel, este, pues se lleva como cinco milímetros mínimo. Entonces, lo que hacemos es precisamente con la composición del material, al ponerle tan poquita agua, que son cinco, seis litros, este, queda la consistencia ideal para que el maestro con solo su fuerza a la hora de que, de que lo desplaza sobre el piso o sobre la pared, el, el, el espesor va quedando uniforme. Entonces, sí es muy importante que tu superficie esté, pues, uniforme para aplicarlo. Entonces, en esta primer capa, pueden ver que el maestro no se esmera en, en pulirlo, simplemente él va colocando esa capa, que nosotros le llamamos capa de adherencia, ¿sale? Es, es la capa en la que va con mucha fibra, tiene mucho adherente para que se quede muy bien anclada a la superficie. La siguiente, por favor. Eduardo, un segundito, porque hay una pregunta en el chat. A ver. Ok, ya. Dice, arquitecto, buen día, disculpe, ¿qué terminado usa para el piso ultratin, con o sin fibra? A eso voy. Ahorita en esta, en la segunda capa que les voy a explicar, nosotros le sacamos la fibra. Eso, eso viene precisamente en la siguiente. La, la segunda capa, este, nosotros aplicamos la primera, todo el, todo el área a cubrir, ¿no? Y lo dejamos secar, es de secado muy rápido, en 30 minutos, este, ya está completamente seco. Entonces, nosotros nos, nos, este, nos programamos para que acabando la primer capa, inmediatamente mi maestro se sube. Si ven por ahí en la foto, mi maestro tiene unos zapatos de picos que son como los que se ocupan para poner epóxicos. Entonces, con esos zapatos de pico, nosotros nos podemos meter sin, 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 este, sin deshacer lo que ya hicimos, ¿no? Sin, sin, sin desnivelar lo que, lo que ya se niveló, por decirlo así. Pero también hemos descubierto que también se pueden subir con sus bolsas de plástico porque, porque ella seca bastante rápido. La cosa es aplicar la segunda capa también con Blender Bond. Hay que, hay que volver a poner Blender Bond. Y este, y, y este, antes de que seque, totalmente, esto nos permite de que haya un buen anclaje entre la segunda capa y la primera. Ahora, respecto a la pregunta, el acabado que nosotros le damos, si le, si le ponemos la segunda capa con fibra tal y como viene, va a ser un desastre porque la fibra se, se hace bolas y no permite un pulido uniforme, ¿no? Ahora, este producto no es un pulido como el de Microtop, que es excelente. Es un pulido decente, por decirlo así, ¿no? O sea, es un pulido decente. Entonces, sí depende un poquito de la mano de obra el que logremos nosotros dejarlo como acabado final. Sí, 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 sí requiere más esfuerzo que pulir un piso de cemento tradicional, ¿sale? Entonces, lo que hago yo para que me quede bien el pulido es colar el ultratín. Les digo, yo no compro el ultratín sin fibra. Yo compro siempre el que trae fibra. Entonces, para esta parte de la segunda capa, yo lo que hago es colar, colar con una hoja, como una bolsa, como se cuela la fina de cemento. Cuelo el producto, le saco la fibra de polipropileno y ahora sí ya me queda el puro cemento, por decirlo así. Ese lleva todavía un poco menos de agua que la primer capa. Ocupo el término aguadito, pero realmente es un poquito más espeso. Y como estamos aplicando la segunda capa, cuando aún la primera está al 90% de secado, se integra perfectamente bien. Y esta capa sí es la capa de pulido. O sea, en esta es donde el maestro se entretiene y le va dando el pulido bien, dándole así que los llanazos, que se marquen y que se note como si fuera un acabado en concreto. Aquí podemos utilizar incluso un spray. No siempre, pero según esté el tiempo, podemos irle poniendo un poquito de agua con el spray, con el aspersor. Es ideal para que no sea mucha el agua. Únicamente nos dé el cuerpo necesario a la capa de pulido para poderlo hacer excelente. Entonces ahí pueden ver al maestro cómo hasta brilla un poquito ahí donde ya va puliendo, a diferencia de la primera, que prácticamente no es una capa de embarrada, por llamarle de una forma vil y vulgar. La siguiente, por favor. Buenos días. Disculpen una duda. Esta segunda capa que comentas, que siempre lo compras ya con lo que es la fibra, ¿qué es lo recomendable para poderla colar? ¿Qué elemento nos sirve para poderla colar bien? Pues cualquier colador de tela, como la de morralito del mandado, que es con la que los maestros normalmente cuelan la fina de cemento en obra. Acuérdate que estamos enfocados a decirle al maestro albañil que es bien fácil hacerlo, que no necesita contratar un pastero. Entonces ellos, entre más ocupen sus herramientas tradicionales, su forma de trabajar tradicional, pues ellos se van a enamorar más del producto. Entonces nosotros lo colamos con la misma tela, malla, morral que ocupan los maestros en obra para hacer fina de cemento, con la que cuelan el cemento. Con eso y se sale la fibra. Muy bien, gracias. Sí, de qué. Entonces, la primera y segunda capa, eso sí, pues es en el mismo momento, en el mismo día. Nosotros normalmente le damos un día, o sea, al siguiente día ya está la superficie lista. Aquí tienes dos opciones. Cuando hay mucha prisa, que todos los patrones te contratan y todos tienen prisa, entonces al siguiente día, pues le doy una lijada con lija del 300, muy suave, únicamente para quitar dos, tres pedacitos de superficie áspera que queda y ya me pongo a aplicar el sellador, ¿sale? Obviamente hay que barrer, quitar el polvo, checar las orillas que hayan quedado bien y todo y pongo el sellador. Ahora, el producto es mucho más absorbente que el cemento tradicional, que con oxidas, por ejemplo. Entonces, aquí el rendimiento del sellador baja considerablemente, hasta un 20%. Estamos hablando que una cubeta ya no me va a rendir los 100 metros cuadrados que me rinde en concreto, sino me rinde aproximadamente 80 metros cuadrados. Sí, sí, pues sí baja algo el rendimiento para que lo tengan considerado en sus presupuestos. Entonces, nosotros ponemos dos capas de sellador, pero hay veces que es necesaria una tercera capa. Ahí sí ha sido variado, hay veces que dos capas quedan perfecto. Pero, en este caso, de la imagen que ven, ahí se llevó tres capas, pero quedó excelente esa terraza. ¿Arquí, bolosías? Sí. Perdón, Alejandro Elorza. Una pregunta. Todos estos acabados que estás mencionando son puros de tráfico ligeros, ¿verdad? Interiores. Sí, puro tráfico habitacional y comercial, o sea, locales comerciales pequeños. Pero, por ejemplo, no tráfico, como, por ejemplo, una cochera, ¿no, verdad? Una cochera, ocupo la misma técnica, pero yo le doy 5 milímetros de espesor. Aunque te digas una cosa, esa, la cochera que enseñó hace rato Pepe, le metimos 5 milímetros de espesor porque fue la primera cochera que hicimos. Entonces, yo hablé, me apoyé en ellos, le digo, oye, ¿con cuánto crees que podamos garantizar el tráfico vehicular? No de alta velocidad, simplemente una cochera. Entonces, ellos debatieron ahí y me dijeron, ¿sabes qué? Ponle 5 milímetros. Con eso podemos estar tranquilos de que, de que, de que le metí los 5 centímetros, quedó excelente. Esa se hizo hace, hace año y medio, dos años, yo creo. Este, yo monitoreo a mis clientes, monitoreo mis trabajos, les hablo constantemente, a los tres meses, a los seis meses, sin estar ahí acosándolos, ¿no? Pero, oye, ¿cómo está tu test? Le has dado mantenimiento, bla, bla, bla. Y en ese tiempo no ha habido absolutamente ningún problema como el latín, pero ni una fisura siquiera mínima. Entonces, con 5 milímetros garantizado, puedes meter tu cochera sin bronca. Obviamente, el costo, pues, se va, pero vale la pena. Vale la pena porque es un trabajo bien rápido y sin necesidad de demoler y todo. No, es el caso de esa, de esa cochera, es un estampado que estaba muy feo y sobre el estampado que tenía sellador y todo, lo lijé, lo lavé perfectamente bien con el citrus, todo. Le lijé unas partes donde se veía brilloso y quedó excelente. Entonces, sí, con 5 milímetros es más que garantizado que te va a quedar bien. Gracias. Y también, otra duda aquí, en cuanto al sellador de las dos o tres manos, ese que diste para estacionamiento, ¿las tres fueron del 30%? Sí, yo en mis obras ocupo solo el 30%. Una por estrategia comercial, no es porque el 25 sea malo, es bastante bueno, pero yo ocupo siempre el 30%. ¿Por qué? ¿Por qué el 30% y por qué no el 25% o el HG, que también es un excelente producto? El 25% yo no lo ocupo en mis obras como gancho porque tengo aquí una competencia que solo tiene 25%. Entonces, para diferenciarme de él, yo promuevo siempre el 30% y qué mejor manera de promoverlo que usándolo yo en mis obras. Entonces, yo, el de uso de cajón para nuestras obras es 30%. ¿Por qué no el HG? Porque el HG queda un poco más espeso y en el caso del ultratín que lleva un proceso de secado o de curado, digamos, o en el caso de los estampados que tarda el fraguado hasta 28 días, al ser tan gruesa la capa, sí crea una capa superficial más grande que tiene un poquito más de tendencia a, digamos, a tratar de la humedad, a tratar de levantarlo. Entonces, creo que el 30% es ideal para ese tipo de problemas, por decirlo así, ¿no? De la humedad. Y este, yo le pongo el de 30%, dos o tres capas. Perfecto, gracias. Gracias, Eduardo. Oye, aquí hay otra pregunta. Juan Manuel Ortega. Veo que la superficie es muy grande. ¿No consideras las juntas o cortes de la losa? ¿Qué tan grandes pueden ser las superficies en todo caso sin cortes? ¿Sin cortes? Este, superficie, de tu superficie original. A ver, permítame. Sí, yo supongo que sí, es, ¿de qué tan grande? O sea, yo lo que entiendo es que está preguntando es cada, cada, ¿cuántos metros consideras hacer cortes o qué superficies, hasta qué superficies puedes tener sin realizar un corte? Bueno, este, acuérdate que el elemento que estamos poniendo no es estructural. O sea, no, no depende del ultratín partirse o no. Yo he puesto el ultratín en 100 metros cuadrados. Depende mucho de tu cuadrilla también. Mi cuadrilla es de 6 personas y con esas 6 personas yo puedo poner 100 metros cuadrados al día sin problemas. Ah, bueno, entonces, este, yo he puesto hasta 100 metros cuadrados de, de ultratín en un solo paño sobre superficies que, que colaron también sin, sin juntas. Si hay una junta entre el colado de abajo, yo la respeto. ¿Por qué? Porque esa sí seguramente va a salir. O sea, el ultratín es muy bueno, es muy fuerte, pero como su espesor es mínimo, o sea, lo más correcto es que te protejas y respetes esas juntas, este, que ya están abajo, ¿no? Eso, eso sí lo, lo he hecho. Entonces, yo hasta 100 metros con 6 personas lo puedo hacer en un día sin broncas. No he hecho más de 100 metros en un solo día. Si tuvieras un, un concreto viejo que, que tiene algunas grietas, ¿cómo atiendes las grietas aquí? Como, como lo, como lo harías, este, tradicionalmente, las cortas en B con un, con un disco de diamante, las amplías y yo las reparo con el mismo ultratín y ahora sí le paso el, el ultratín en la capa de, de encima sin broncas y esas sí no me han salido, pero sí hay que tratarlas primero con blender bone, ultratín y obviamente ampliando la, 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 la fisura, ¿no? A lo que me refiero es a las uniones entre, o sea, si tienes un piso que te lo colaron en, en cuadros de 3x3, es mejor que respetes el 3x3 porque este, porque sí seguramente va a, a reflejarse en, en la superficie. Correcto, sí, aquí, gracias, me queda que. Sí. Entonces, este, este, esa foto que están, ahora, como vieron el proceso es bien sencillo, muy, muy sencillo para que ustedes lo hagan y para que de esa manera lo promuevan los que se dedican a la, a la venta que supongo yo que son todos los ajenos a, a blender que están aquí en la, en la plática con nosotros. este, en esa, en esta imagen que ven es una renivelación, es una, es una losa que son seis departamentos que, que están, tenían diez años y la losa estaba colgada y obviamente no podían meterle un, un entortado normal de seis a tres o de ocho a cinco, ¿no? De, de espesor porque era mucho peso y la losa ya colgada. Entonces, lo que hicimos nosotros fue renivelar en dos centímetros con, con puro ultratín y al final un acabado oxidado. Ese, eso es de las primeras aplicaciones que, que nosotros hemos hecho eran las renivelaciones. Este, la siguiente por favor. Esa es una fachada de una casa en una esquina que nos ha traído muchas ventas. Este, es un, es un ultratín en color peach. Aquí la importancia, bueno, tanto en pisos como en fachadas es hacerlo en un solo paño. Esta, en las fachadas sí es importante hacerle ver a la, a las personas o a tu, a tu personal. Por ejemplo, nosotros hicimos aquí la esquina, ¿no? Los dos paños de la esquina se los hicimos como muestra al, al arquitecto y a su gente. Ya ellos hicieron el, el lado izquierdo, el lado derecho, el interior y muchos, muchos metros más. Eh, en este caso hicimos primero el paño derecho pero lo hicimos desde arriba hasta abajo, montamos andamios desde arriba hasta abajo, pusimos gente arriba, pusimos gente en medio. La cosa fue ir bajando uniformemente tanto en la primera como en la segunda capa para que no se notaran las uniones. En ese caso van a ver ahí ustedes que se nota un poquito los castillos. No es culpa del ultratín, no es culpa de la mano de obra, es simple y sencillamente que esos castillos y cadenas que medio se reflejan ahí este, pues estaban un poco salidos, ¿no? De, de, del paño normal de, del, del aplanado. Entonces el aplanado que está abajo del ultratín este, es el que ya notaba ese castillo. ¿Qué quiere decir? Que el aplanado entró delgadito en los castillos y cadenas y obviamente por eso hay una diferencia de color gris que se sigue reflejando en, en el ultratín porque ahí lo metimos de menos de un, de un milímetro de espesor porque como no está para tráfico este, lo podemos meter en un milímetro en fachada sin broncas. Entonces, consideraciones en fachadas y también en pisos es tener la gente y los andamios suficientes para hacer paños completos porque si ustedes hacen que voy a la mitad de arriba y voy a comer y regreso y hago la mitad de abajo se va a notar como se nota cuando un maestro hace su fina de cemento que dice ahí la pintura lo tapa, nada más que en este caso nada lo tapa, ¿no? Entonces sí es mejor hacer los paños completos para lograr resultados como esta casa. Vale la pena hacerlo porque esta, esta fachada yo la publicito mucho en Facebook. Ahí pueden ver, es una esquina este, pueden ver el contexto es una, es una calle amplia bastante amplia es una de las colonias este, cercanas al centro aquí de Oaxaca y si se dan cuenta o sea, no importa lo que haya hay una mueblería enfrente que tiene cristales otras que están todos bien pintaditas pero la que, la que le da carácter a la, a la, a la calle es la que tiene el ultratín entonces es un, a mí me encanta porque es un producto que le da muchísimo carácter nosotros en, en arquitectura conocemos el carácter a, a la personalidad que te ofrece un, un espacio, ¿no? Entonces el ultratín a nosotros nos ha dado muchísima personalidad en, en este, en los espacios que intervenimos y ahí ustedes en esa foto lo pueden apreciar. La siguiente, por favor. Hola Eduardo oye, nada más aquí hay una duda de, de Liz nos pregunta hemos visto que el ultratín tiene un fraguado muy rápido mi pregunta es entre capa y capa de aplicación ¿qué tiempo es el indicado? No dejes pasar más de media hora ¿esto qué quiere decir? Si tienes 100 metros vas a empezar tú con tu capa de ultratín con la primera y seguramente la media hora te va a dar como a los 30 a 40 metros cuadrados entonces ya debe estar lista tu segunda cuadrilla la del, la cuadrilla del que va a ser la capa de pulido para subirse o sea, tenemos que escalonar o, o, hacer en escalera nuestras cuadrillas este, para, para poder hacer el acabado no pasa nada si lo dejas secar más de 30 minutos de hecho nosotros a veces por tiempo o por falta de personal pues echamos la primer capa y cuando acabamos la, la, ya al inicio ya está seco solo te vas a llevar un poquito más de material si tú respetas esos 30, 40 minutos entre capa y capa como la de abajo todavía va a estar un poco húmeda este, te, te, se presta para ahorro de material pero sobre todo para mejorar el anclaje el anclaje de la segunda capa entonces este no pasa nada puedes hacer la segunda capa en la tarde este, eso sí te digo en un solo paño todo, todo junto pero te vas a llevar un poquitito más de, de material va a bajar tu rendimiento del bulto ¿sale? una duda más también por por medio de Yucatán Brindavaca nuevamente comentas que en un día hiciste estos 100 metros con una cuadrilla de 6 personas aquí la pregunta es ¿sellaste entonces el mismo día en qué tiempo después? no, nunca sello el mismo día el primer día solo aplico el ultratín y ya puedes sellar al siguiente día sin ningún problema pero yo lo que si, si sus clientes son conscientes y les hacen caso a ustedes este, díganles que les sellan por lo menos 3 días después porque el ultratín endurece muy rápido no, no, no tengo datos yo de como los tiene Blender de, de cuánto alcanza de resistencia en un día dos días tres días siete días pero al tercer día o cuarto día se puede lijar perfectamente bien logrando todavía un mejor acabado ahora otra técnica que he ocupado con los clientes que ya están desesperados por enterar su trabajo les pongo una capa de sellador le voy a poner una capa o incluso a veces dos cuando la la absorben mucho y y regreso a los tres días o cuatro días y la lijo la lijo aún con el sellador y le vuelvo a poner la última capa y el resultado es muy 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 bueno porque te alisas muchísimo la superficie perfecto muchas gracias sí la dificultad que nosotros pasamos en esta fachada esta la hizo un cliente nos lo hicimos nosotros es que solo tenía un maestro un maestro entonces dice el maestro no es que la voy a hacer y el patrón dice no es que él me la va a hacer porque él me hizo toda la casa él solito con su chalán entonces toda esa fachada esa casa que fue muy grande este la hizo él solo como en dos meses o tres meses yo creo entonces y si se dan cuenta ya hay líneas yo lo único que le dije pues sabes qué entonces en mascarilla en base a tus ventanas y tus paños y va haciendo paños paños pequeños para que no vas a tener una variación de tono porque porque el ultratín es así o sea hay variaciones de tono incluso en el mismo bulto en un bulto con otro en lotes diferentes entonces sí este sí hay que hacerles ver esa esa parte pero este quedó muy padre digo casi no se notó la 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 diferencia y las líneas que se ven al dueño le gustaron entonces habrá puristas que digan no si se ve medio medio raro a diferencia de la durazno de la color durazno que así se ve más este uniforme pero esta como fueron paños más chicos si se dan cuenta está más pulida se ve más liso se ve más como acabado cemento cemento pulido adelante por favor esa es la misma casa y en este se puede apreciar un poco más la diferencia de tonos la siguiente oye Lalo por ahí alguien preguntó en el chat que si cuando regresándome a la obra anterior cuando hiciste esa esa renivelación de azotea preguntaban si habías colocado impermeabilizante antes del ultratín no 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 coloqué impermeabilizante lo que lo que le metimos fue impermeabilizante integral al ultratín eso hicimos el impermeabilizante en polvo exactamente fue festergral este le metimos una proporción que nos recomendó ahí el proveedor de fester y este y eso hicimos porque era una losa muy vieja entonces si impermeabilizaban la el área existente pues se quedaban con su laguna arriba pues digo saben que esta opción es un experimento lo hacemos así y para adelante y salió no salió bien hicimos seis departamentos en esa en esa misma renivelación muy buen dato muchas gracias Lalo si esa es una clínica que hizo un maestro también este se dan cuenta y la mano de obra no es tan buena nosotros los asesoramos pero si se nota un poquito más el este la falta de pericia pero le hizo un maestro que en su vida había aplicado un tatín entonces hay consideraciones no aquí el dueño no quiso pagar nuestros honorarios porque ya tenía un agente y de hecho pues ese es el gancho que yo utilizo para venderlo de que sabes que es tan sencillo que tu gente lo puede hacer pero ya yo como purista como arquitecto que soy pues si veo que demerita un poco la calidad pero para el maestro considerando que es su primera impresión con el ultratín creo que es un resultado excelente y sobre eso es donde yo me sigo para adelante con mis clientes la siguiente por favor esta es una mezcla aquí pulimos con ultratín colorado y le metimos un oxidante que ya no recuerdo que color o dos o tres oxidantes incluso fue creo que caoba y ébano y nogal o no sé qué colores fueron pero quedó muy padre son unos baños de una de una alberca entonces acuérdense que el ultratín a final de cuentas es cemento también lo puedes oxidar no importa que ya tenga color es mucho mejor la el acabado final visual de un ultratín con color asimismo también de un endurecedor pulido en el piso y posterior oxidado y esta creo que es una de las imágenes que lo demuestran adelante pues si ese es el baño de la alberca ya me imagino cómo estará la alberca pero qué crees que ahí no se metió ultratín ahí se metió este este mosaiquito de veneciano para mala suerte pero bueno hubiera estado ideal meter en la alberca también lo he metido en la alberca ahorita lo vamos a ver este es un ultratín que se hizo en una terraza aquí no se pulió normalmente hablamos de pulirlo y para lograr un resultado muy padre pero aquí se hizo en fina de cemento haz de cuenta que lo embargamos con suena fina rapidísimo bien rápido me gané mi lana y los resultados fueron excelentes y si se dan cuenta si le hacen zoom a la imagen después verán que se notan irregularidades como se nota en un acabado de fina en cualquier casa pero instinto la coloración del ultratín que no es uniforme que da tonos de varios tonos del mismo color este es lo que le da la vida lo que sí se selló con este alacril base agua para que no fuera tan brilloso y quedó muy padre la siguiente ese es el un murito de un segundo piso de un antro este tenía una una calcomanía tipo tipo cemento se veía muy chistosa y este y le metí el ultratín plom este y como pueden ver pues también igual es en paño es un muro de tabla roca y sobre de las irregularidades que puedan alcanzar a ver son irregularidades que ya tenía el muro de tabla roca porque era un muro ya viejo entonces este adelante ahí pueden ver este el acabado pero es sobre el muro de tabla roca nomás quitamos la calcomanía que tenía y nos y le pusimos el el ultratín plom es un color muy 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 padre adelante esta que fue un ingeniero que que tenía la barda de su casa este enrepellado y pintada de blanco y nosotros le recomendamos que un gris porque esa pon la siguiente foto por favor porque desde su sala este se veía el muro entonces yo le recomendé un gris para que contrastara padre con con todo lo demás y él dijo pues pongme los tres grises porque no sé cuál me gusta yo pues a todo dar porque así ya tengo muestrario yo no a mí personalmente no me gustan las bandas las tres como están pero a él le encantó el resultado yo le hubiera puesto el plomo y el plom y sin broncas pero quedó muy padre también igual la hicimos banda por banda hicimos una banda una en la mañana la otra en la tarde y la otra al otro día temprano únicamente con una parejita no fue necesario meter este más gente con una parejita hicimos porque se hizo por cada color adelante esta es la terraza que del procedimiento que ilustró el procedimiento si vieron el resultado pues fue excelente en esa terraza y esta terraza si tenía impermeabilizante entonces entonces lo que hice fue quitarlo no al 100% no lo quité al 100% confío muchísimo en el blender bomb y en el ultratín como para tomar esas decisiones este lo quité todo lo que estaba bastante flojo y un poquito lo que estaba duro pero pero este quedó quedó bien adelante ese esos fueron 60 metros cuadrados un piso que estaba listo para recibir loseta pero ya ahí si no les alcanzó el presupuesto este si fue por presupuesto y este y ahí pueden ver el resultado es el color san que también como como tip los colores que más se venden son los claros el san el marfil el el este y los grises pues esos todos se mueven la misma pero el san y el marfil se mueven muchísimo adelante esa es la misma casa para que vean el resultado igual la escalera esa también la perfilamos era una escalera que ya existía con con esos escalones forjados con la nariz boleada también nosotros únicamente le seguimos la forma y vean que padre quedó esa escalera también adelante esta es una casa bastante grande y en la zona más más fifí de aquí de la ciudad esa era una vila azotea aquí el dueño nada más quiso ponerle ultratín no porque le gustara sino porque no quería ver impermeabilizante en su en su azotea ni siquiera está como terraza como tal no tiene aparte su terraza y le metimos un ultratín en la azotea adelante ahí pueden ver este este es un área como de 300 metros cuadrados casi entonces como vieron tuve que modularlo porque no puedo hacer 300 metros cuadrados ahí entonces le dije a su arquitecto modúlame hazme una una modulación en cuadros rectángulos como tú quieras para que yo vaya haciéndolo por partes y este y así se hizo como pueden ver hay una diferencia entre tonos de les digo entre un bulto y otro porque a lo mejor hoy ponemos un milímetro dos milímetros y al otro ponemos dos y medio y ese espesor de diferencia entre un uno y otro te da un cambio de tonalidad esa ese secado de que una parte lleva dos días secando y el otro una y el otro tres también te da un cambio de personalidad personalmente a mí me gusta mucho pero hay muchos clientes que que eso sí te dicen oye es que quedó se ponen muy al brinco entonces ojo ahí en esa parte hay que hacerles ver desde el inicio que seguramente va a haber un cambio de tonos yo al inicio quería que que nos quedara todo este uniforme pero es es muy difícil es bastante difícil y últimamente mejor le digo al cliente sabes que va a haber una diferencia de tonos porque son muchos metros y lo tengo que hacer en partes y va a salir así entonces así me he evitado problemas sobre todo si me dejas agregar algo ahí Lalo si eso es algo con lo que a lo largo de la historia en lo que yo hago he convivido mucho con esa idea que algunas veces los clientes quieren ver tonos sólidos porque traen la idea traen esa idea pero estos productos no son tonos no se dan en tonos sólidos es decir el carácter del producto te da para que hagas algo especial que nadie más va a tener nunca o sea esta obra que hizo Lalo aquí nadie más la puede tener en su casa pueden tener algo similar pero nunca va a ser exactamente igual y eso es lo que le da el carácter a la obra y eso es lo que le encanta escuchar al cliente que nadie va a poder tener exactamente lo mismo que tiene él ¿verdad Lalo? así es exactamente así es la misma la misma azotea este es el primer restaurante grande que hicimos ahí bueno ahí no recuerdo si fue todavía Pepe o Rebeca que nos recomendó usar el recover no creo que ya fue Pepe porque él nos hizo el molde y este ese fue tanto la pared como el piso es un restaurante de espadas de carnes que este que estaba remodelando entonces querían que quitáramos toda la loseta y se hiciera un vaciado de concreto pulido con helicóptero en gris pero este como en todos se les fueron los meses y de repente me hablan oye ¿qué me puedes hacer en esta semana? porque abro el viernes ¿no? y yo güey pues solamente que te ponga ultratín ¿no? o sea eso lo hago en dos días bueno pues eso métele aquí lo pusimos sobre la loseta 400 metros cuadrados y eso es como 100 metros cuadrados en muro eso que ven ustedes estampado en el muro es ultratín entonces se presta mucho debimos haber usado recover porque yo no he ocupado el recover más que una vez o dos veces pero este pero ocupé ultratín ¿no? y el ultratín sin este bajo nada más más espeso que lo que yo lo ocupo para que el molde se pudiera penetrar y me dio un muy buen resultado entonces este ahí pueden verlo el piso es ultratín sobre loseta adelante la siguiente por favor ahí pueden ver el resultado todo eso de este restaurante es sobre loseta que hicimos en dos días con sus noches y ya sellamos un día iban a abrir viernes y pues jueves en la noche fuimos a sellarles para que para que estuviera al tiro y ya quedó quedó excelente ese piso es el ultratín natural ¿no? o sea el que venden en tono gris normal no es grey no es plomo no es obsidian es el ultratín natural y queda muy padre el siguiente ahí pueden verlo ese es el restaurante adelante este es otro otro bar que está en el mero centro en el frente del mercado principal de la ciudad esta es una casa vieja del centro histórico de 8 centímetros a dar mucho peso la anterior porfa este y le metimos el ultratín y se oxidó posteriormente ¿no? ya se hizo ese diseño y se oxidó entonces este quedó muy muy padre porque aquí fue en el caso porque no 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 podían este meter peso de hecho tenían un piso vinílico esa barrita pues vaya no tiene mayor complicación hace un niño ¿no? sin problemas adelante ya no sé si encontraste las fotos de la sal de la alberca Pepe están al final Pepe están al final sí ojalá nos ayuden porque acá nos va a servir mucho oye agregando un poquito agregando un poquito al tema de la alberca y con la excelente explicación de Lalo pero no sé no sé si se dan cuenta por qué Lalo vende lo que vende o sea él no le va y le promete al cliente algo que no le puede cumplir él está diciendo a ver yo soy un ignorante de los temas de clor etcétera etcétera pero si tú quieres que yo te lo haga yo te lo hago entonces el producto como tal no tiene un problema lo que causa un problema en las albercas es la presión hidrostática normalmente y y aunque Lalo ha usado los selladores de blender y le han funcionado bien lo cual está maravilloso es un dato excelente para todos este también existen selladores en el mercado que nosotros no fabricamos este que son selladores precisamente especiales para presión hidrostática y normalmente se ponen antes del acabado o sea son como barreras de vapor cierto Lalo este exacto y para la gente que está en Mérida precisamente o en playas pues saben de este tipo de productos siempre sería ideal proteger cuando vas a tener una superficie que está húmeda todo el tiempo una barrera de vapor siempre será una buena idea y si se puede localizar un sellador de presión hidrostática por supuesto que también sin embargo este bueno pues aquí nos está diciendo Lalo lo que él ha hecho y su experiencia ¿no? en el caso en el caso de la alberca yo lo que he hecho es pedir el repellado de la alberca con Impersem yo le aplico una barrera de vapor de o de humedad no sé ya ni sé cómo le llaman de Zika que me la vende un amigo que tiene una distribuidora de Ocel de pinturas Ocel él vende Zika y me ha puesto me ha vendido ese producto la barrera y ya yo sigo con mi procedimiento del Ultratin normal y me ha funcionado exacto ya esos son los los este los usos pues que yo considero más representativos te digo porque representaron un un reto ¿no? obviamente estoy muchas más este como vieron pueden meterlo en prácticamente todos los nichos de la de la construcción entonces creo que vale la pena este promoverlo y les garantizo o sea nosotros ahorita en dos tres años ese producto pasó de un cinco por ciento a un treinta estoy casi seguro que hasta un cuarenta por ciento al menos al menos ya casi se vende lo mismo de eso que de estampado casi y mira que el estampado pues solito se vende ¿no? exacto oye Pepe pues y Lalo pues yo creo que este terminamos ¿no? porque sí así es de hecho ya era la 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 última diapositiva si me permites quisiera hacer o sea quiero decirles a todos primero gracias por quedarse la presentación ha sido larga pero no tienen idea para mí lo emocionante que ha sido esta presentación este quiero rendir un tributo especial a Eduardo Bailón porque lo que hace es increíble y es maravilloso incluso para nosotros en Blender se siente como que nos pusieron en una galería de arte y el trabajo que haces Lalo es impecable y maravilloso y te lo estoy estoy muy agradecido que nos compartas tu experiencia y cómo lo haces porque por un momento me vi en todas las ciudades de México con este producto me imaginé San Miguel de Allende me imaginé Guanajuato me imaginé Morelia me imaginé Querétaro me imaginé Ciudad de México y todo esto estas bellezas que tenemos como Oaxaca que tiene este carácter autóctono muy de espacios coloniales y ver lo que haces Lalo es una delicia para mí es una delicia me siento súper orgulloso de ti y de tu trabajo y me hace sentir orgulloso incluso del producto que nosotros fabricamos con lo cual te agradezco de todo corazón así es que aunque no se oiga si no lo quieren hacer pues yo un aplauso para ti y tu gran trabajo gracias gracias Daniel no es nada yo soy arquitecto nos dedicamos a la construcción y creo que la construcción no es sólo edificar cosas materiales es edificar relaciones y la relación que tú nos has ofrecido a la empresa a mi esposa a mí como personas Pepe y todo el personal que está con ustedes creo que eso es la construcción estamos construyendo una relación edificando la sólida y créeme que yo encantado de lo poco que hago que se haya tomado en cuenta y pues aquí estaremos qué maravilla muchas gracias excelente hola Daniel soy Araceli hola Ara cómo estás cómo están todos bien gracias a tus órdenes yo quería yo quiero hacer una consulta nosotros hemos querido hacer un este pues como un experimento con este producto solo que no lo hemos hecho y ahorita quiero aprovechar que está Pepe aquí para preguntar si consideran que el ultratin nos puede servir también para hacer un encofrado aparente un encofrado aparente a ver explícate un poquito más digamos que ya tienes el muro y el cliente te dice sabes que yo quiero que la apariencia del muro sea por supuesto que sí creo que Lalo nos puede dar más explicaciones eso o sea lo que te refieres para ponerlo en el contexto general es que tengamos un muro aparente literal a veces colamos el concreto o colamos en ladrillo y el cliente lo quería ver en un concreto y en lugar de tirar el muro de ladrillo y volver a colar un muro de concreto podríamos hacer podríamos replicar ese muro de concreto con el ultratin sin duda ¿cierto Lalo? sí pero en acabado tipo encofrado explico este que es como madera porque me lo piden así que no sea el molde estampado sino más bien que así se vea como la madera sí sí o sea lo que hace el encofrado es que el rayado de la madera te lo deja muy tenue pero te lo deja estampado ¿cierto? sí así es entonces lo que podrías hacer es ya sea con ultratin o ya sea con recover W que es el especialista para eso se puede fabricar un molde con una textura muy ligera de encofrado literal y se puede estampar el encofrado sobre el muro por supuesto ok ok está muy bien muchas gracias a ti Ara el experto es Lalo ¿eh? sí por eso quería aprovechar que es nueva por ahí pero bueno pues creo que creo que terminamos muchas gracias Ara por tu por tu pregunta Claudia espero que te haya quedado clara la duda del encofrado este estás preguntando si es a qué le llamamos encofrado pero es eso es básicamente gracias Claudia este pues creo que cerramos aquí el tema nos llevamos más tiempo del normal pero realmente creo que además ahí se quedaron todos casi todos este salió padrísima esta presentación gracias Lalo de nuevo por tu excelente y valiosísimo tiempo gracias Pepe por proponer esto y y bueno pues si no hay algo más que agregar quieres agregar algo Pepe o Alberto que padre yo creo quiero agradecerle a Eduardo y a toda la gente que estuvo el día de hoy con nosotros creo que fue una presentación bastante buena bastante interesante Lalo aprendimos también contigo y creo que esa es la intención aprender todos juntos como equipo muchísimas gracias Eduardo y a toda la gente este me va a sentir muy bien este aquí estamos al pie del cañón saludos a todos igual Lalo un abrazo fuertísimo para ti para tu señora igual para todos los demás gracias gracias por tus preguntas un abrazo para todos gracias excelente fin de semana a todos igualmente igualmente pues bueno gracias